hola qué tal amigos bienvenidos a su canal made in china hace unos días fue mi cumpleaños y alejandra me ha enviado unos regalitos y estas compras las hizo ella en en linio y unas las hizo en amazon pero amazon me dice que no le ha enviado nada así que pues lo que llegó hoy es de linio lo comprado lo compró ella para regalarme lo de mi cumpleaños el día 4 de noviembre lo compró y llegó el día 9 5 días tardó sin contar los días sábado y domingo tres días tardó en llegar este paquete este regalo no sabemos que sea llegó por esta feta vamos a abrirlo alejandra aquí está a un ladito está tan nerviosa del regalo que me envió si le vieran la cara está bien nerviosa del regalo que me envió que será que será darle si envuelven bien los paquetes ahí en linio linio por lo que veo es más rápido que amazon amazon no es tan rápido primero vamos a sacar esta hojita que dicen estas hojitas a ya linio better places esta linio la compra fue hecha en linio ya llegó este es como un recibo a ya vi cuánto te costó tu regalo ya no voy a ver 3 pesos lo hice antes mejor lo voy a sacar junto 3 no 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 ¿Saben ustedes qué es esto? ¿Quieren hacer feliz a un hombre? Regálame el juego de ¿Por qué no es? Es que es otra onda. Es tu vida. Ay, por favor. Es lo mejor que te puede pasar que tu esposa con tu hija te regalen. Te regalen esto. Y además tiene aquí, ¿cómo se le dice? La saga. Cuatro juegos gratis. Alejandra pensó muy bien. Son el primer juego, el segundo, el tercero y el cuarto que fue el Juke the Man. He jugado dos, el tercero y el segundo. El primero no lo jugué ni el Juke the Man. Y este es el cuatro. Gears of War 4 para Xbox One. Y vamos a proceder a abrirlo. Tiene aquí una nueva saga. Sí, viene aquí como una nueva saga. No sé, pero esto se ve que está genial. Aquí tiene todavía el sello de que no ha sido abierto y obviamente por lógica no ha sido abierto. Vamos a proceder a abrir el regalo. Ten cuidado, mami. Súbete allá con mamá. Ven, mamá. Y la toma. ¿Cómo lo abrimos esto? ¿Cómo lo abrimos? Como los regalos antiguos. Como cuando no nos llevaban en cumpleaños. Ya, toma. Está difícil. Ay, ay, ay. Huele a nuevo. Ay, por Dios. Es que esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Aparte de tener una hija y esposa. Esto es lo máximo. Hace un tiempo me dijiste que nosotras éramos lo máximo. Son lo máximo también. Huele a nuevo. Ay, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Para que vean cómo se abre, cómo se abre. Qué pena. A ustedes no se lo regalaron. Adiós, sello. Ay, ¿es en serio? Y yo lo rayé. Y lo rompí. No, no, no es eso. Tiene aquí. No, mamá. No, no, no. Viene bien, bien. ¿Dónde? No. No. Aquí hay unos stickers. Unos stickers. Te regalo. Tiene aquí el logo. De Jirza. Esto es muy, muy chido. Esto es para pegarmelo en la frente. Aquí lo voy a pegar. Y además aquí la pistola. El Lancer. El Lancer. El Lancer. Y aquí vienen. Hola. Aquí vienen los juegos. Y por detrás obviamente viene el código que no se los voy a mostrar porque son mis códigos. Aquí está. Los cuatro juegos anteriores de promoción de regalo. Va a estar este fin de semana muy bueno con Jirza War. Descarga completo desde la tienda. Los códigos al revés están en la tarjeta. Qué buen regalo. Qué buen regalo. Esto fue un regalazo. Y además a ver qué más contiene. Nomás contiene eso. Los stickers. Y obviamente el game. Esto. Este es un regalito bien bonito. Gracias Alejandra. Gracias Gerandi por el esfuerzo que hicieron para este corazón. Esperamos el regalo que va a ser en respuesta. Ah, también vamos a esperar el regalo. Quiero una lavadora. Bueno, ya verá ella. Y ahora. Esto lo compró ella en Linio. Linio el día 4 de noviembre. Y hoy es día 9 de noviembre. O sea, días hábiles, sábado y domingo no se contaron. Así que fueron básicamente tres días en llegar esto. Y me dice ella que también adquirió algo en Amazon el día 4. Y hasta la fecha, ahorita, no ha sido enviado. Así que Amazon, yo pensé que eras muy rápido en tus envíos. Pero, por lo que vemos, no. Sale. Si les gustó este unboxing. Suscríbete. Nos vemos a la próxima.